Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Bendiciones al Señor, Cristo te ama y Dios también. Sonríe que Jesús te ama. Le habla el Padre de la Montaña, que yo solamente he conocido el Padre de la Alegría. Y en este tiempo, Dios que nos hace entrar en la gracia santa de Dios, el tiempo de adviento, el tiempo de espera, tiempo de conectarse, tiempo de volver, tiempo de ver cómo Dios se manifiesta en ti ahora y siempre y puede hacer que muchas situaciones que pasen en tu vida puedan tomar un color alegría, un color esperanza. Eso es la Navidad. Cuando Cristo nace, hay una transformación en mí y esa transformación me hace estar siempre alegre en el Señor. Por eso en este tiempo, alégrate, sonríe. La alegría puede muchas veces quitar muchas piedras impedir que muchos hermanos nuestros lleguen a situaciones que no deben. Por eso, alégrate y sonríe porque Dios va a nacer pronto ya y ese Dios con nosotros estará y sobre todo transformará a este mundo, al país, sobre todo a tu familia. Y ánimo, alegre siempre en el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y la acompañe siempre. Sonríe que Jesús te ama. Cristo te ama y yo también. Y ánimo, alegre siempre en el Señor. Que cada encendida de velas, tú puedas estarte ahí. Y ese estar ahí te lleve a estar siempre alegre en el Señor. Bendiciones en el Señor.